La justicia acusa a una mujer de homicidio agravado de un niño con resultado de muerte, después de que ella olvidara en un auto que superó los 56 grados centígrados de temperatura interna a una bebé de 10 meses que estaba a su cuidado y que ésta muriera por un golpe de calor. El hecho ocurrió el jueves pasado en el condado de Baker, en Florida, donde Rhonda Jewel, de 49 años, recogió a la niña en casa de sus padres y la trasladó junto con otros tres niños a otro domicilio, donde iba a cuidarlos. Según el informe de arresto, Jewel entró a la casa con los otros niños y asumió que la bebé estaba dormida, por lo que no la sacó del auto. Ahí permaneció durante al menos 5 horas, mientras la temperatura exterior era de 36 grados centígrados. La tragedia se descubrió cuando la madre de la niña llegó al lugar para recogerla y la halló sin vida en la silla del coche. Un hospital local recibió a la bebé, donde confirmaron su exceso. La temperatura interna de la niña era de 43 grados centígrados, pero el termómetro no podía medir más alto. Ante este hecho, la policía detuvo a Jewel y la trasladó al centro de detención del condado de Baker. Este caso se suma a otros nueve que se han registrado en lo que va del año 2023 en Estados Unidos, donde al menos 38 niños menores de 15 años mueren cada año por ser dejados en autos calientes.